Hola, ¿cómo están? Hoy quiero enseñarles a manejar una funcionalidad que tiene Excel para realizar conexiones con páginas de Internet. En esta era nueva de los temas de ciencia de datos, de Big Data, se hace relevante la utilización de recursos en los cuales se pueda uno conectar en tiempo real con fuentes de datos para que su actualización sea de forma más rápida y mucho más ágil. Voy a mostrarles hoy un ejemplo utilizando una funcionalidad de Excel que tal vez unos de ustedes conocían, pero creo que para muchos va a ser nueva. Se conoce como está dentro del menú de datos y se conoce como obtener y transformar datos. Otros lo conocen como Power Query. Es una funcionalidad que ya lleva un tiempo en Excel, pero que muy pocos conocen, que es su utilidad y lo mucho que pueden hacer con ella. Hoy les voy a enseñar cómo, ya que estamos tan de moda el tema del COVID-19, quiero mostrarles cómo pueden traer las cifras globales de los resultados de lo que está sucediendo con la pandemia de forma diaria. Entonces, vamos a utilizar una página que se llama World Meter, que nos va a permitir conectarnos con esta fuente de información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar dentro de las fuentes de datos una página web. Es la conexión que vamos a utilizar. Para esta conexión, lo único que requerimos es la página de Internet. Entonces, les voy a mostrar acá rápidamente a cuál página nos referimos. Esta es la página World Meter.info coronavirus y aquí está toda la información sobre el coronavirus. Pero, como ven aquí, en la parte inferior, hay unas tablas que ellos publican. La tabla es relacionada con lo que pasa el día de hoy, lo que pasó ayer, lo que pasó hace dos días. Lo publican por total del mundo, por cada una de las regiones en las que se encuentra la Tierra y los datos por cada uno de los países con cada uno de los principales indicadores del COVID. Lo que vamos a hacer es, utilizando esta página, esta es la página, worldmeter.info coronavirus, y en ella vamos a encontrar la información que les estaba mostrando. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya que en esta página tenemos esta tabla de información, es acceder a esta tabla de información. ¿Sí? Y cada uno de sus componentes, cada uno de los datos que tenemos aquí, van a extraerse en Excel. Lo importante no es que se extraigan en esta sola ocasión, es que va a quedar una conexión en vivo a esta página de Internet, de forma que diariamente cuando esta página actualice sus datos, automáticamente en Excel vamos a tener una actualización de dichos datos. Entonces, crea una conexión en tiempo real y eso permite que una vez preparemos la información, cada vez que abran su archivo de Excel, van a tener la información más reciente, publicada sobre el tema de coronavirus. Entonces, lo primero que hace el sistema es leer la página de Internet. Lo que está haciendo aquí es identificando los datos que pueden ser importantes para dicha página. Quiero aclarar que esto no es algo que se puede hacer con todas las páginas, solo ciertas páginas que tienen un diseño en el cual publican su información en forma de tablas y tienen un formato particular en la página, son las que permiten hacer esto. Sin embargo, cuando estos los tienen, lo podemos utilizar y pueden tener este tipo de informaciones. Más adelante, en otro video les voy a enseñar cómo hacerlo de otra forma, con los datos de coronavirus de Colombia y con otra conexión diferente, utilizando esta misma herramienta de Power Query. Pero en el día de hoy les voy a enseñar cómo trabajar con estas tablas. ¿Por qué nos aparecen tres tablas? Porque como les mencioné en la página de Internet, existe la tabla de hoy, de ayer y la tabla de hace dos días. Por eso nos aparecen tres tablas en la lectura de Excel. Vamos a ir nuevamente a Excel. Él está leyendo la información. La leyó, ya nos trae la información. Aquí saben los números. ¿Qué sabemos? Si queremos verificar, 32 millones 832. Vamos a nuestra página, 3 millones 832. Entonces, así sabemos que estamos trayendo la información correctamente. Siguiente paso es, vamos a cargar la información. Lo vamos a cargar dentro de este módulo y vamos a hacer una conexión con estos datos. Mi sugerencia siempre es, utilicen la función que dice Cargan en. Si utilizan solo cargar, lo que va a pasar automáticamente es que les va a cargar inmediatamente la información en una tabla en Excel. En esta hoja, uno en Excel se los va a cargar. Como no queremos hacer eso en este momento y ahora más adelante verán por qué, vamos a utilizar la función Cargan en. Cuando nos sale esta función Cargan en, lo que está haciendo es consultando la base y nos va a preguntar cómo queremos traer la información. Si hubiera seleccionado esa primera opción, me hubiera abierto la tabla. Yo lo que quiero crear es una conexión. Entonces, voy a crear la conexión. Agrego los datos. Voy a aclarar también que si le dan la opción de tabla, no significa que no haga la conexión. Si hace la conexión, lo que pasa es que inmediatamente lo pone en una tabla en la hoja 1. Pero, sin embargo, sigue siendo la conexión en vivo. Este punto es muy importante. Voy a seleccionarlo porque esto es lo que nos va a permitir trabajar con tablas dinámicas. Si no seleccionas esta opción, hace la conexión, pero no nos permite trabajar con tablas dinámicas. Entonces, por eso lo quiero seleccionar desde un principio. Una vez lo seleccionen, les va a salir esta ventana que dice consultas y conexiones. Este es el sitio principal donde van a tener todas las conexiones que se logren hacer con Power Query o con obtener y transformar datos. Él está leyendo nuevamente la tabla. Nos va a decir cuántas filas o registros tiene esta tabla que estamos accediendo a Internet. En un momento nos va a decir eso. Este nombre que ustedes ven aquí, tabla cero, como les decía, viene de la página de Internet que nos indicó que era la tabla número cero. Pero podemos cambiarle el nombre y modificar el nombre de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, vamos a hacerlo en un momento. Esperamos que carguen los datos. Entre más grande es esta información, pues vamos a tomar más tiempo de cargar los datos. Pero la verdad es que esta tabla es bastante sencilla. Entonces, no deberíamos tardar mucho tiempo. Aunque la primera carga siempre tiene este tipo de situaciones. Mientras tanto, les voy a mostrar opciones que pueden tener aquí. Esta tabla de consultas y conexiones se puede acceder con este botón que aparece en la parte superior. Entonces, allí es donde van a poder acceder a este menú de consultas y conexiones. Entonces, ya que tenemos la consulta, ven aquí la tabla. Aquí ya está la tabla. Podemos cambiarle el nombre. Vamos a cambiar el nombre. Entonces, le vamos a decir acá COVID-19 global. Supongamos que tenemos ese nombre. Le damos el nombre. Cambiamos el nombre para la hoja. Ya nos lo dejó. Listo. Entonces, el siguiente paso es vamos a entrar a ver los datos. Antes de pasarlos a Excel, queremos ver cómo están los datos. Y esta es la gran ventaja que tiene esta función de consultar o de obtener datos desde Excel. Es que nos va a permitir hacer modificaciones o transformaciones, como él lo llama, dentro del archivo de forma que queden grabadas, que queden automatizadas. Y este es un gran beneficio que nos da esta herramienta de Power Query. Vamos a poder automatizar estas situaciones. ¿Qué ocurre usualmente cuando uno trabaja con archivos de Excel y tiene que hacer modificaciones? Uno hace las modificaciones, pero nuevamente el archivo, si llega a nuevos datos, tengo que volver a hacer las modificaciones. Lo que permite esto es como si fuera un macro. Vamos a grabar los procedimientos o transformaciones que requerimos y van a quedar grabados en estos pasos que aparecen a mano derecha. Estos son los pasos. ¿Qué pasos hizo en este momento? Seleccionó la información. Navegación significa que nos cargó la tabla. Cero. Tipo cambiado. Esto significa que está cambiando todos los formatos de cada una de las columnas. Les coloca un formato. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí está diciendo, por ejemplo, que esta columna es un número, esta columna es de texto, esta es de número y así sucesivamente. Eso es lo que él hizo en este procedimiento que dice tipo cambiado. Él lo hace de forma automática la primera vez que cargamos, pero podemos modificar esos procesos. Vamos a ver en la página de Internet ocurre que hay los datos por cada una de las regiones. Si vieron, allá teníamos el mundo, Asia, Norteamérica, Sudamérica y después los países. Entonces, tenemos que tener en cuenta que acá tenemos unos agregados de las diferentes regiones que es importante identificarnos de forma separada. ¿Cómo los podemos identificar? Si ven en esta columna, solamente los países que están rankeados tienen un número, pero aquellos que son en informaciones que no se refieren a un país particular están con esta simbología nul. Miremoslo acá rápidamente. Entonces, son nulos aquellos que no están identificados. Entonces, vemos, ah, miren, acá está cada una de las regiones. Hay un total que está en blanco por aquí. O sea, seguramente algún país que estaba solo. Y todos estos totales que tenemos acá. ¿Qué son estos totales? Entonces, al final de cada una de las tablas, y por eso siempre es importante referirse a qué es lo que está en la tabla de información en la página de Internet. Entonces, aquí al final de la tabla van a ver que ellos tienen unos totales. Es decir, esta información está tanto abajo como arriba de la tabla. Para no duplicar información, pues podemos eliminar esa información. No la necesitamos. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar todos estos totales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vuelvo y quito el filtro. Esto funciona como un filtro en Excel. Vamos a seleccionar todas las, seleccionarlas todas, menos aquellas que tienen la palabra total. ¿Cierto? Estamos haciendo acá, seleccionando todas las cosas. Quitemos también las que estén en blanco. Y le decimos aceptar. ¿Qué hizo él? Él sacó la información, si ven acá. Y ya no tenemos los totales. Y ese filtro que dice quedó guardado acá. Filas filtradas. ¿Sí? Si quiero, le puedo colocar un texto acá. O sea, puedo cambiarle este nombre. Filas filtradas de totales, por ejemplo. Y así sabemos cuál es ese paso. Ese paso nos hace este procedimiento. Siguiente paso. ¿Por qué no eliminamos estos nulos y le colocamos que estos son las regiones? Eso es un dato que puede ser importante para el manejo de la información en esta columna. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso se puede hacer con la opción de transformar. Entonces, le vamos a transformar. Acá hay una opción que dice reemplazar valores. Es como lo que hacen en Excel para reemplazar valores. Pero esto que estamos haciendo es como si quedara grabado. Está quedando grabado como un paso. ¿Qué le vamos a decir? Todos los nulos los vamos a reemplazar por, digamos, que vamos a colocarle la palabra región. Pero miren lo que sucede aquí. Sale un advertencia. La advertencia, ¿qué nos dice? Le damos clic. Especifica un número. Ah, esta columna es un número. Pero como le estoy colocando acá que el reemplazo es regiones, que es un texto, me dice no lo puede hacer. Entonces, él nos está indicando que hay algo que no puede realizar. Pero lo podemos ajustar. ¿Cómo lo vamos a ajustar? Pues, estos números simplemente notifican la posición del país. Pues, lo que vamos a hacer es decirle que esto no sea un número. Puede ser un texto. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle texto. Pues, vamos a decirle cambiar el formato. O sea, acá lo que estamos cambiando es el formato de esta columna. Si bien acá cambió. Entonces, acá tenemos. Entonces, coloquemos acá el nombre. Primera columna texto. Pues, así. Primera columna en texto. Y así sabemos que fue lo que hicimos allí. ¿Sí? Mírenlo. Acá está. Ahora vamos a así utilizar la función de reemplazar. Vamos a reemplazar los Nulls. Coloquemos acá. Null. Por la palabra agregado regiones. Porque esos son los agregados de regiones. Y le decimos aceptar. Y miren lo que va a pasar. Le va a colocar acá agregado de regiones. Pero aquí lo está colocando, guardando ese paso. Entonces, lo que vamos a decirle. Estos son regiones. Y así sabemos que estamos haciendo en cada uno de los pasos. Por si después tenemos que hacer alguna modificación. Simplemente vamos a nuestros pasos. Y hacemos la modificación que consideremos necesaria. ¿Qué otras cosas podríamos transformar en este archivo? Y eso es lo interesante de utilizar estas funciones. Que podemos hacer modificaciones. Que quedan automatizadas y guardadas. Para que nuevamente cuando se actualiza la información. Él automáticamente va a volver a repetir todos esos pasos. Entonces, no tenemos que repetir una y otra vez. En este caso. Recuerden que estos son datos diarios. Esto tendríamos que hacerlo diariamente. Todo esto nos evita este tipo de procedimientos. Entonces, miren por ejemplo estos dos casos. Estos son el total de personas recuperadas. Y el total de casos activos. Y si ven, él los identificó como texto. ¿Por qué los identificó como texto? Porque dentro de esa tabla hay una palabra que colocaron acá. Que es NA. Eso significa que no hay datos. Seguramente para ese país no hay datos disponibles de datos recuperados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él está entendiendo que eso es un texto. ¿Recuerdan lo que pasó en la primera columna? Que tuvimos que colocarlo en texto. Por eso. Pero nosotros necesitamos estos números. O sea, que este NA no nos sirve. Podríamos dejarlo en blanco simplemente. Para que nos pueda servir esta columna de una forma más representativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los valores. Nuevamente, vamos a reemplazar todo lo que diga NA por blanco. Blanco. Solamente tiene que dejar un... En blanco. La información no tiene que colocar nada. Le decimos aceptar. Y miren lo que sucede. Le va a colocar... Volvemos acá. Colocó nuestros datos. Perdón. Algo pasó acá. Vamos a ver qué pasó. Estamos trabajando con NA. Perfecto. Voy a quitar. Lo otro que puedo hacer es quitar el paso. Si no estoy seguro de qué fue lo que hice. Retiro el paso. Y vuelvo y lo repito. Y lo podemos hacer simultáneamente para las dos columnas. Porque necesitamos hacer eso para estas dos columnas. Entonces, volvemos a hacerlo para las dos columnas que están seleccionadas. Ya sabemos que son esas. NA. Le damos. Está en blanco. Aceptar. Y miren lo que sucede. Ya esos blancos desaparecieron. Entonces, al desaparecerlos, ahora sí podemos convertir esto a números. Entonces, acá arriba, donde dice tipos de datos, vamos a decir que es texto. No. Es un número. Un número entero. Entonces, miren lo que sucede. ¿Sí ven? Automáticamente colocó todos números. ¿Cómo sabemos que es un número? Porque los coloca a mano derecha. ¿Sí ven? Que está justificado a mano derecha. Y cuando estaba en texto estaba a mano izquierda. De esa forma, también visualmente, podemos saber cuándo es un número y cuándo no. Aquí ya tenemos estos números. Miren que acá sale el símbolo de números. Entonces, estamos bien. Toda la información está en números. Perfecto. Todas las columnas que son datos están en números, en texto y en texto. Puediéramos hacer más modificaciones. Por ejemplo, estos datos, estas columnas están en inglés. Si quisiéramos que estuvieran en español, yo le puedo cambiar el nombre. Entonces, vamos a entrar acá donde dice cambiar nombre. Y estos son total casos. Si quiero colocarlo en español. Y aquí, si quiero colocar esto como nuevos casos. Entonces, le digo acá cambiar nombre y nuevos casos. Y así sucesivamente. No lo voy a hacer aquí en este ejemplo, pero lo pueden hacer para todos. ¿Qué queda grabado aquí? Todo el procedimiento queda. Entonces, podemos decirle aquí que esto es cambio de nombres a español. Y podemos grabar todos los ajustes que consideren necesarios. Entonces, ya hicimos los ajustes acá. Ya está nuestra tabla lista. Y ahora sí vamos a cargarla. Entonces, le vamos a decir cerrar y cargar. Y miren lo que sucede. Él va a leer la información. Inicialmente, recuerden que teníamos 231 filas o registros. Lo que va a pasar es que recuerden que borramos esos registros totales. Pues, van a ser eliminados de esta lista. Y eso nos va a garantizar que tengamos solamente la información que requerimos. Este paso es muy importante porque nos va a permitir transformar en cualquier tipo de información la tabla. Y todo queda grabado en este procedimiento. Entonces, nuevamente, cuando lleguen los datos de mañana. Él va a hacer este procedimiento ya automáticamente. Esta es una forma muy útil para automatizar procesos. Y eso no solamente funciona para lo que estamos haciendo de una página de internet. Esto funciona igualmente para una página, para una hoja, cualquiera de Excel que queramos hacer modificaciones. Haciendo estos pasos, muy rápidamente podemos ajustar una tabla y quedan grabados los pasos. Entonces, por eso creo que esta utilidad es bastante importante para trabajar con información, transformar datos y generar un proceso que sea muy automático y sencillo para que, para ser ejecutado para cualquier tipo de archivo. Entonces, lo que él está haciendo acá nuevamente leyendo los datos, ¿por qué toma este tiempo? Porque él nuevamente está leyendo los datos desde la página de internet. Si ven, ahora cargaron 222 filas. O sea, ya redujo la información de acuerdo a los procedimientos que le indicamos. Otro punto importante que quiero hacer aquí es, este procedimiento que acabamos de hacer no se actualiza a menos de que le demos esta opción actualizar todo. Si queremos que se actualice automáticamente, y mis sugerencias, hagámoslo automático para cada vez que se abra el archivo. Cada vez que se abra el archivo Excel, se modifica automáticamente. Mírenlo. Aquí está la opción actualizar el archivo. ¿Qué él va a hacer? Cada vez que ya abramos este archivo, pues va a leer la información desde la página de internet y la va a traer. Ahora, si quisiéramos incluso poder hacer actualizaciones mucho más rápidas, y por ejemplo, si tuviéramos datos diarios, pero que fueran en diferentes horas del día, o incluso cada hora, podríamos utilizar esta función para actualizar en minutos. Miren, podemos definir acá minutos. Por ahora solo vamos a hacer esto para abrir el archivo. Entonces, le damos a aceptar. Ya quedó grabado. Esto ya quedó como una opción. Voy a grabar el archivo para tener este proceso guardado. Es bueno guardar los cambios que estamos realizando para que después no se nos borre el archivo. Entonces, vamos a colocarle COVID por ahora. Simplemente lo voy a guardar ahí. Ya. Entonces, quedó guardado. Entonces, ya hicimos el primer procedimiento. Lo siguiente que les voy a explicar es cómo accedemos a esta información. ¿Cómo la podemos utilizar? Recuerden, es una tabla. El siguiente paso usualmente cuando tenemos una tabla es qué? Crear una tabla dinámica. ¿Cómo vamos a crear una tabla dinámica? El uso normal que ustedes le dan en Excel. Tabla dinámica. Pero lo importante es que recuerden ese botón que utilizamos para enviar los datos al modelo de datos. Mírenlo acá. Usar el modelo de datos. Quiere decir que él ya sabe que voy a leer la información que está acá. Si quisiera utilizar el tradicional que tenemos en Excel, es utilizar esta tabla. Pero vamos a leerlo desde el modelo de datos que está acá cargado. ¿Dónde lo vamos a cargar? Acá va a estar la tabla dinámica. Va a estar cargada acá. Le vamos a aceptar. ¿Qué hace? Me trae la tabla dinámica. ¿Dónde está? Esto lo puedo cerrar. Aquí está la información de la tabla dinámica. Miren. Entran acá y acá están los diferentes datos como una tabla dinámica. ¿Qué puedo hacer? Vamos a utilizar. Recuerden que en este colocamos las regiores. Entonces, lo voy a colocar en el filtro. Podríamos hacer un listado. Digamos que queremos hacer un listado de países. Podemos colocarlo acá en las filas. Miren. Ahí están los países. Queremos traer el número de casos. Queremos traer el nuevo número de casos. Total muertes. ¿Sí? Y así puedo traer toda la información. Miren. Total casos. Total número de casos. Total muertes. Le podemos cambiar los nombres que deseamos. Entonces, colocamos acá. No sé. Colocamos estos casos. Bueno. Podemos hacer todo lo que deseamos hacer en las modificaciones aquí para poder tener nuestros datos de acuerdo a como los queramos organizar. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Recuerden que teníamos unas regiones. Entonces, miren. Por ejemplo, sale África. Salen las regiones. Entonces, podríamos filtrar y decirle que no me traiga las regiones. Entonces, seleccionamos acá todos. Invitamos las regiones. Le vamos a aceptar. Y acá solamente me van a salir los países. Y miren. Salen el total de casos que tenemos. Los 32 millones 800. Entonces, esta es una forma para poder hacer la conexión y manejar la tabla dinámica. Y esta tabla dinámica podemos hacer cuantas tablas dinámicas que deseamos. Si queremos hacer una nueva tabla, por ejemplo, para tener únicamente los datos generales, podríamos tener nuevamente el filtro, que es importante. Total casos. Total nuevo casos. Total muertes. Total recuperados. Podríamos tener, mirenlo como está acá. Y si queríamos tener esto en filas. Entonces, tenemos nuestros datos consolidados para el total de la información. Entonces, todo esto lo podemos hacer con la información en la página y queda la conexión en vivo. ¿Cómo lo actualizamos el siguiente día? Recuerden, esto era el día de hoy. Entonces, el día de hoy tenemos, ah, recuerden que esto está en regiones. Entonces, voy a quitar las regiones. Lo retiramos acá. Y tenemos 32.844 casos. ¿Listo? Esto es al día de hoy. O sea, que vamos a verificar. Mira. 32.832. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer lo siguiente. Volvemos al Excel. ¿Sí? Y aquí lo que va a pasar es, voy a abrir un archivo que ya tenía creado. Vamos a abrir un archivo que ya tenía creado. Y miren, está un poco más. Ya lo pueden modificar y hacerlo mucho más bonito. Pero, ¿qué va a pasar? Estoy abriendo el archivo que yo hace un par de días lo creé. Y acá, por ejemplo, en el caso de Colombia teníamos 784.268 casos. ¿Qué va a pasar? Él en este momento, y así es que puedan ustedes observar cómo se actualiza de forma automática. En este momento, ya que estoy abriendo el archivo, él está trayendo la información más reciente en la página. Está leyendo la página en este momento, en tiempo real, al día de hoy, y me va a traer la información al día de hoy. Entonces, nuestro archivo, que fue actualizado hace dos días, va a recibir la información y va a actualizarse en esta página con los datos más recientes. Eso es lo que nos garantiza que tengamos la actualización automática de la página. ¿Cómo puedo garantizar eso? Recuerdan que hablamos que aquí en datos era importante dar la opción de autorización del archivo cuando se abra. Por eso logramos hacer esto. ¿Ven que cambió el número acá? 798.317. Y aquí, en los números de los países, también cambió. Y aquí, en el total, cambió. Entonces, todos estos datos cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Porque hizo la actualización. Ojo, hay algo importante también. Las tablas dinámicas también necesitan ser actualizadas. O sea, no solamente porque se actualicen los datos. Voy a ponerlo acá. Acá, perdón, le di actualizar los datos. Eso no era lo que necesitaba. Ya actualizamos los datos. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrarles que no solamente tienen que actualizar los datos en la consulta que estamos realizando de la página. Ese es un paso. Y el otro, si quieren que de forma automática estas tablas dinámicas se actualicen, como acabaron de ver en este procedimiento, eso se hace seleccionando una opción en las tablas dinámicas que nos permiten que se actualizan automáticamente al abrir el archivo. Entonces, dame en un momento, vamos a esperar a que termine acá el procedimiento para que lo podamos observar. Y aquí va a terminar. Listo. Entonces, si ven acá, cargaron las 222 filas. Listo. Por eso, garantizamos que hiciéramos la actualización. Mira, la del archivo que ya lo hicimos. Pero para las tablas dinámicas hay que hacer lo mismo. Entonces, entramos acá a la tabla dinámica. Entran opciones de tabla dinámica. Y acá hay una opción que dice datos. Y esta es la que garantiza que se actualice el archivo de la tabla dinámica también. Actualizar al abrir el archivo. Entonces, con esto también actualizamos que el archivo, cuando se abra, no solo actualice esta conexión que tenemos con la página, sino también la tabla dinámica. Eso se debe hacer para las dos tablas dinámicas o cualquier número de tablas dinámicas que tengamos. Si tenemos varias tablas dinámicas, a todas hay que actualizar al abrir el archivo. Eso no garantiza que tengamos la información actualizada. Entonces, espero que esto haya sido de su utilidad. Y nos veremos en el siguiente capítulo, donde hablaré de otra forma de conexión. Muchísimas gracias.